Hola, mi nombre es Laura, soy psicóloga egresada de la Universidad de Guanajuato y llevo ya más de 5 años laborando en la Universidad Pedagógica Nacional 111 Guanajuato realizando diversas actividades. Me presento porque aunque este video está dirigido más hacia mis alumnos quienes ya me conocen, sé que pueden verlo otras personas que no y esperando sea de utilidad lo que les voy a compartir me voy a pegar a dar lectura al discurso que tenía preparado para ellos Hoy es uno de los días más importantes en mi paso por la UPN 111 Es mi último día de trabajo y a partir de mañana tendrá efecto el despido que esperaba que se diera para poder hablar abiertamente de lo que lo provocó Este es el día que mi agresor seguramente también esperaba con nervios y miedo después de haber dado sus declaraciones en diciembre ante la televisora de su amigo que lo hace quedar como un pobre hombre desprotegido ante las demandas y manipulaciones de una docente que está enojada porque se le acaba su contrato de trabajo el día de hoy Y es que lo comprendo, el miedo de esa persona a quien llamaré violentín está muy bien fundado y justificado porque su estabilidad depende de nosotros de las personas que desde hace años hemos sido víctimas y con el tiempo vamos dejando de serlo para exponer sus abusos En mi caso, aunque no será este el momento de entrar en detalles solo les comentaré que efectivamente me retiran de mis funciones como represalia por haber denunciado las situaciones de acoso laboral hostigamiento sexual y corrupción en esta institución Mi postura ante estas situaciones va dejando de ser la de una víctima para convertirse en una postura dinamizadora alentadora de una sinergia que muchas personas han inspirado para no quedarme callada y luchar por mejores condiciones de trabajo en la UPN Sepan ustedes, y aquí me dirijo a mis estudiantes que estas denuncias no pararán pues con mi despido que hay procesos que llevan su propio curso en esta búsqueda de justicia y que por lo tanto no deben contagiarse de esa mentalidad de desesperanza que les han estado transmitiendo algunos maestros y compañeros La maestra Laura no debe ser un caso que se tome como ejemplo para explicar lo que pasa cuando un directivo toma represalias contra un trabajador No debe ser ejemplo de la deslealtad que pueden llegar a mostrar los compañeros de un trabajo por querer sobresalir No debe ser ejemplo de la ineficiencia que muestra un sindicato para defender los derechos laborales ni debe ser ejemplo de las complicidades que muestran las autoridades educativas para con los agresores de un trabajador La maestra Laura por otro lado quiere ser entonces un ejemplo de lo que es vivir de manera coherente de ser fiel a sus principios y valores sin tener que agachar la cabeza para alinearse con un sistema decadente que pisotea los derechos humanos y quiere ofrecer a la sociedad personas sumisas que solo repliquen su visión gandalla de la vida diciendo que se jodan todos menos yo Así pues Quiero agradecer a las personas hipócritas que al final fueron mostrando sus verdaderos rostros interesados en obtener mano de obra para sus clínicas para que les patrocinen el uso de las instalaciones para obtener un puesto para el cual no tienen el perfil o simplemente sentirse en una posición privilegiada para que no los toquen cuando saben que no dan el ancho en su trabajo que son también corruptos, prepotentes, acosadores, violentos incompetentes o simplemente huevones creídos que se esconden detrás de sus títulos nobiliarios Gracias por enseñarme a reconocer el mal que se hacen entre ustedes a esta institución y alentarme a no ser parte de sus lambisconerías Cierro todo este discurso con el lema de mi casa de estudios también porque aunque la justicia ha sido lenta sé que llegará a su debido tiempo mientras la sigamos exigiendo La verdad os hará libres En mi caso se ha cumplido pues en todo este proceso de lucha voy ganando una tranquilidad interna que me da simplemente el buscar hacerlo correcto el poder verlos a ustedes, a mi familia y amigos a los ojos con la conciencia tranquila por decir la verdad Tan bonito que sería tener un director bien preparado, competente e íntegro en la institución ¿no creen? No se conformen con este que les impusieron para seguir perpetuando su silencio y complicidad Alumnos han ido descubriendo que el compromiso con la educación va más allá que el aprenderse los contenidos de una ontología Se van dando cuenta de que es necesario comenzar a cambiar las realidades sociales y que deben iniciar cambiando la suya por más difícil que parezca No se dejen amedrentar cuando les dicen que les pondrán doble falta que no les permitirán entrar a clase que están reprobados Ustedes tienen derechos también como personas y como estudiantes Una vez que reconozcan su propio valor ya no será tan fácil que pasen por encima de ustedes Despierta UPN Mereces una transformación y debe gestarse en tus instalaciones con tu manera de educar Les dejo verbalizadas estas últimas ideas que algunos compañeros llevaron al sindicato este mismo mes pero que les dio miedo a exigir La UPN no te quiere violentín te teme y le haces daño generando bandos entre el personal y entre los alumnos Las elecciones para que quedaras como director fueron amañadas por el consejo de unidad en el que estaban tus dos doctores corruptos que desempeñaron proyectos mejores que el tuyo Perdón, que desecharon proyectos mejores que el tuyo y a personas con mayor preparación para el puesto que tú Solicitamos nuevas elecciones para dirección y que no sea nombrado violentín como director Estas palabras eran de otras personas Aunque era preferible que esto lo dijeran esas mismas personas que se van a ver afectadas de aquí en adelante por tibias Yo quiero decirlo para que puedan reconsiderarlo Esta nunca fue mi batalla solamente Pero si así debe seguir siendo entonces lo será